El descubrimiento de seis nuevas fosas de sacrificio en las icónicas ruinas de San Suidei en la provincia suroccidental china de Sichuan han convertido al Museo de San Suindui en una sensación nacional. Desde entonces un buen número de aficionados a la arqueología han visitado el museo para observar de primera mano las reliquias halladas. Apenas transcurridos unos minutos desde que el Museo de San Suidei abre sus puertas, todas sus visitas guiadas ya han sido reservadas. Esta ha sido la tónica habitual desde el descubrimiento el lunes de la pasada semana de seis nuevas fosas de sacrificio en las ruinas de San Suidei en la provincia de Sichuan. El fin de semana se registran números de turistas similares a los niveles del pasado día nacional. La visita ayuda a los niños a entender y amar su cultura local. La última vez que vine fue hace 20 años. Puedo observar grandes cambios. Según las estadísticas de la plataforma de reservas en línea, el 50% de las reservas las hacen visitantes de fuera de la provincia de Sichuan. Vine en avión desde Henan. Vale la pena, sin duda. El museo está llevando a cabo más renovaciones y organiza nuevas exhibiciones. Estamos renovando el centro de reliquias culturales. Esperamos poder abrirlo al público en abril. Hasta entonces los visitantes pueden experimentar el proceso de restauración de las reliquias culturales. Hasta el momento se han desenterrado cerca de 500 piezas de las seis nuevas fosas de sacrificio de San Xinduei. CGTN en español.